Muy buenas mis felinos y felinas, bienvenidos a Musurrucax, o como se pronuncie, vamos a ver las opciones, a ver que opciones tenemos, esta muy alto que lo se yo, pero bueno, no veo nada, así que volvemos, es un sonic perturbador, vale, así que vamos a jugar, que marido me ha dado eso chaval, es como un sonic perturbado, así que es una demo, pero se va acercando poco a poco sonic y hay que ir grabando cositas, así que a ver, bueno, es sonic o es crash, va, hay un, si que hay una pantalla como secreta, hueso pone, cerebro, vale, que cosa más rara, no, tira algo, no, no tira nada, vale, pese a que tiraba algo, es muy raro el juego, eh, vale, veis como es muy sonic, es muy sonic en este caso, joder, vale, vale, os, pias, ya me ha jodido bastante, eh, me, me, muero, eh, vale, me he muerto, primera muerte, vale, y, vale, venga, ahora si, ahora bien, es que da tropicones, picones, entonces, bueno, lo bueno es eso, que, ay, 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 tira, hay que comer todos estos, venga, si en el juego me gustan los juegos estilo sonic, pero en 3D, en 3D me gustan más, esperad, quieto, parado, me he llegado por aquí, suele haber cositas por aquí, no, no hay nada, que raro, pip, pip, mierda, esto es corazón de vida, si, esto es corazón de vida, vale, y ahora cojo estas, no puedo, ah, como sonic, este se, como, como se llama la técnica de sonic esa, que, joder, los, los ojos de fondo, tío, como me perturba, a ver, esto es que, te quito una llave, ¿no? ¡Ah! Vale. ¿Y aquí qué? Mez, mez, mez. No, que te saque el hull. Me ha quitado vida, pero si le he hecho un homing, bueno, le he hecho una especie de homing attack, eh, un poco... Eso no vale. Ah, vale. Mira, lo bueno es que no te quita toda la vida. Y tú la vida. Y tú la vida. ¿Qué por aquí? Hay quien por ahí, seguro. Entonces, ¿por aquí qué hay? No hay vidas, no hay nada. Ni la llave, ni nada. Sí que hay... Sí que hay un secreto para conseguir una pantalla, pantalla nueva. No tengo vida, así que... ¡Ah! 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 No, no puedo, voy muy rápido. ¡Ah! ¿Este es de cero? No jodas, que es desde cero. Bueno, venga, va. Ahora, ahora bien. Ahora lo hago bien. Ahora lo hago bien. Venga, va. Esto es práctica, total. Es un... Es una... Es una demo. Que no hay más que una. Venga, déjame pasar, gilipollas. Ahora. Es que corre, tío. Es un Sonic. Cambia esto por los anillos de poder. Por los anillos de poder. Vale, esto... Mira, me reservo eso. Lo mojí todo, se me cago en la puta. ¡No! ¿Qué cojones? No sé qué ha puesto de collection. Igual se refiere a... Si consigo tos, igual me dan el secreto. La pata que es secreta. Pero aquí no hay nada. Qué raro que aquí no hay nada. Es para perder tiempo. Puede ser. Lo que hay por ahí. Vale. Vamos allá. ¿Aquí qué hay? Aquí hay cosas. Espérate. Espérate. Espérate, aquí no hay nada. ¿Qué hay aquí? Bueno, sí, hay más caminos. Hay más caminos, pero... Mierda. Ay, ay, ay. Ay. Podría volver para atrás y coger toda la vida, ¿no? Vale, hay un camino. ¡Ah! Bueno, gente. Muy buenas. Bienvenidos a... Pusarro. Es triste. Eh... ¿Habrá checkpoints? O no habrá checkpoints. Yo tengo pregunta. ¿Se habrá checkpoints o no habrá checkpoints? Hijo de puta. Me he quitado una vida ya. Yo quería reservar ese corazón para más tarde. ¡Qué mierda! Vamos a pasar. Tengo muy dos gusanitos. Bueno, pues nada, pues me cojo ya la vida. Venga. No sé, son muy raros los bichos también, ¿eh? No os voy a mentir. Son muy raros. A ver, a ver si me lo hago, ¿eh? Si que me maten aquí. No sé. ¡Uf! Vale. Es que no sé. ¿Cómo? Vale. ¿Puedo ir por este camino? Vale. Vale. Si me fijo... Si tampoco... Ah, ah, ah. Vale. Relájate, Yu. Relájate. ¿Qué hay aquí? Vale. Vale. Todavía hay más. Sí. Vale. Aquí y para allá. Ahora. Aquí me puedo caer y me puedo... Bueno, no me mato. Estoy pensando. Si no me mato. ¡No! Es que te doy un salto en el aire. Sí, ¿no? ¿Onda? Mira, he visto ya abajo algo más. Ahora, 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 ahora. Vale. Aquí... Ahí hay algo. Ahí hay algo, mira. ¡Mía! ¡Mía! Esto... Eh... No me jodas. No me jodas. ¿Tengo que dar toda la vuelta? Qué putada, ¿no? Qué putada. ¿Qué he hecho? Bueno, yo pensando que así podía adelantar. O sea, podría ir por detrás. Pues no. No vale. Juego de mierda. Eso es un engaño, ¿eh? Eso es un engaño. Bueno, tú. Que sé que al final me matas. Sí, porque igual hay más... Hay más... Gusanitos. Sí, no me he dado cuenta. Sí, más gusanitos. Aquí tiene que haber algunos más gusanos, claramente. Sí, sí. Y aquí, ¿qué hay? Nada. A ver. A ver si... No, me muero. Yo voy por aquí. No sé cuál es el... No sé... Es que no sé cuál es el camino correcto, la verdad. En algún momento me caigo. Ya verás. Y arrepentirlo otra vez. ¿No lo he comido? Ahora sí. Mierda. ¡Ah! ¿Puedo repetirlo? Sí, creo que sí puedo repetirlo. Ahora. ¡Iiii! Tengo todos. Bueno... ¡Eh! ¿Cuántos me he quitado yo una vida? ¿Perdona? Ni lo recuerdo, pero bueno. ¡Uf! Aquí cae. Así que no hay nada. ¡Uf! Es muy perturbador el juego, tío. A ver. El escenario me sobra un poco, la verdad. Porque... Como que... Me... Me desequilibra un poco la mente. Pero quitando eso... ¡No! ¡Mira! ¡Mira! A ver si coge la vida, eh. Vamos a contar la vida. ¿Qué es esto? ¿Y esto pa' qué? ¡Uy! ¡No hay nada más aquí? ¡No! Ya gasto una vida más. ¡Uf! Vale, puedo hacer... Eso... Eso quería comprobar yo. Quieto. Relájate, amigo. Tiene un color más... Más morado. Más que... Más que el de Sonic, que debería ser azul, ¿no? ¡Uf! Yo creo que no consigo... No creo que consiga la... La pantalla secreta, eh. A mí me da que no. Me da que no, eh. ¡Yupi! Así acortas más tiempo, la verdad. Llevo... Cinco minutos más las veces que he muerto. ¡Eh, la llave! ¡Eh, la llave! Pero... ¡Ah! ¡Mi! ¿Me hará ir hacia atrás? Con esta otra llave. Tiene pinta, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Esta es la parte de atrás! ¡Sí! ¡Yes, very well! ¡Y hay que ir para allá! Vale, antes de ir para allá... ¿Qué había en este otro camino? ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Uf! ¡Cómo me muera! ¿Qué había en este otro camino? ¡Sí, no hay nada! ¿No? ¡No hay nada! ¡No he hecho venir aquí para nada! Quiero que he tomado. No sé si ir para allá, ¿eh? O arriesgarme ahí. Venga. ¡Yay! Vale, es que la por aquí mejor. ¡Por aquí! ¡Ajá! ¿Y ahora? ¡Ay, Dios! No sé si eso será... Bluetooth... ¿Vale? Vale, el Hav, ¿no? Sí, el Hav. Buen sitio para entrenar. ¿Habrá algo más? Tiene pinta de que aquí hay otra pantalla. Me ha gustado la pantalla, ¿eh? Pero ya está. ¡Terrorífico! Ya está. O sea, sé que hay una pantalla. Sé que hay una pantalla además. Pero me da que no la he desbloqueado, lo más seguro. 6 minutos y tal. Eso me imagino que sea bronce. Pues digo yo que aquí habrá el otro secreto. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Eh... Bueno, no tengo ni idea de lo que pone en inglés. Así que... Bueno, yo creo que como que lo voy a dejar aquí. No me ha disgustado el juego. Está entretenido. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es una prueba de Sonic. Y poco a poco va viniendo Sonic. Así que hay que jugar con Sonic. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!